Hola, hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, hoy la manualidad que les traigo es una rosa eterna metida en estos contenedores pequeños y venciendo lo que es para la gelatina o para los cupcakes. Entonces será una rosa eterna cupcake. Ok, así le puse nombre yo. Bueno, pues aquí ya tengo estos cortados. La medida es esta de una tarjeta y voy a cortar 15 para 15 pétalos. La tarjeta la agarramos como medida. Como les digo, pues ya avancé con esos dos colores, que son colores pastel. Voy a meter aquí el morado solamente. Tienen que ser 15. Aquí van 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Le damos unas 3 voltecitas más. 11, 12, 13, 14, 15. Pues sí, en otro video ya les había dicho cómo se hacen. Ahí disculpen las uñas porque como he andado agarrando todo esto. Este es un listón satinado de 4 centímetros de ancho. Lo doblamos aquí y le sellamos aquí. Que quede la hojita así. Este, esta hoja, esta hoja, esta rosa la puedes poner en los contenedores para que la conserves y se te van a conservar por años. Entonces, como aquí se despegó, le damos otro y con la misma uña apóyate. Tú le puedes poner 15 pétalos a la rosa. Se puede hasta 18. Cuando es listón de una sola cara. La sola cara es de que está brilloso aquí. Y acá no. Cuando es de dos caras, ese listón es un poquito más grueso. Entonces, sí, sí, ya le puedes hacer hasta de 12. ¿Por qué? Porque ese listón es más grueso. Este es delgado. Como les dije en el video anterior, que las manualidades que voy a hacer. Bueno, una de ellas era esta. Estas son buenas para... Si quieres dar un detallito en algún cumpleaños. En algún baby shower. Puedes dar este detallito. Y quedan muy bonitas. Es un adornito. Es una... Lo puedes poner de decoración. Están aquí ya. Ya están hechos los pétalos. Miren, yo lo que hago... Estuve envolviendo la... La rosita. Pegué todas y la estuve envolviendo. Pero miraba que me salía muy... Muy chiquita. Les voy a enseñar un tip. Compré estos taquetes. Taquetes que usan. Es que... Pues sí. No, no, no. No, no. No me bañé cualquier... Persona, ¿verdad? Entonces... Compré esta bolsita. Como aquí no trae... Medidas trae chicas. Pero una está más chica. Y otra más grande. Agarré los que están más chiquitos. Como este. Ahorita les voy a decir para qué. Bueno, así. Fíjense. Este es un tip para que su... Rosa quede... Ancha. Pero cuando es una rosa que tú vas a colocar así como yo. Onde los quiero poner. Que no vas a ponerle... Lo que viene siendo el... El palo este. La brocheta. No. Es para si vas a... A sentar la rosita en una caja. Eh... Ah... Eh... A ver. Otra cosa que les iba a decir. Espérame. Déjeme. Déjeme hacer esto. Bueno. Vamos a pegar. A veces me salen las 15. A veces me sale las 16. Pero miren. Vamos a ir pegando aquí. Vamos a hacer esto para acá. Estoy mirando a Alice. Me gusta como... Como decora su casa. Ella dice que... Que... Mira. No sé si lo alcanzo la perro. Ahorita está decorando. Su cocina. A ver. ¿Cuántos salieron aquí? A ver. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Y quince. Si se despegan. No importa. Le pones una gotita de silicón. Y lo vuelves a pegar. Porque si. Si se te van a despegar. Cuando le hagas el doblez. Como nomás está en la... Lo que es... A cabono caliente. Con el encendedor. No es como si le pusieras silicón. ¿Verdad? Bueno. Ahora sí. Lo vamos a voltear. Y aquí miren. Vamos a poner el taquete. O palito. Dice. Ay. Se va a ver. No se va a ver. Vamos. Este. Este sí. Que quede apretadito. Ponemos un poquito aquí. Así. Le vamos a poner más. Claro que se abren cuando tú estás dándole la vuelta. Mira. Que se despeguen. Pero. Tú mismo las vas a ir. Acomodando y pegando con el silicón. Al estar dándole vuelta. Ponemos más silicón. Ya por último. Le ponemos silicón. Así. 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 Pongo un poquito silicón. Y ve. Aquí está una. Vamos con la otra. Estas flores. Para que tú se las regales. A tu esposa. A tu novia. A tu mamá. A tu hija. Y no se van a. A marchitar. Por eso le llaman. Flores eternas. Claro. ¿Verdad? También. Llevan un cuidado. Y tú las tengas. En un lugar. Limpio. Que. Las. Las sacudas. Cuando hay polvito. Con un plumero. Y te van a durar. Añales. Y añales. Ahora. Con más razón. Así. De una manera. Que las voy a hacerlo. Pues más. Te van a durar. Y que polvo. Ni que nada. ¿Por qué? Porque van a estar tapadas. Van a estar tapaditas. Y ahí te van a durar. Creo que ese es un buen regalo. Que tú le podrías. Dar a alguien. O como te digo. En una fiesta. Puedes hacer la rosa. Y si es una fiesta de. De niña. Pues. Ponerle. Algunos detallitos. Adentro. ¿Verdad? A algún personaje. En miniatura. Te va a quedar muy bien. Bueno. Ahora vamos con la otra. No hay más que estas. Las tiritas de silicón. A veces me desespero. Pero paciencia. Ahora. Que paciencia. Bueno. Vamos a hacer esta otra. Yo le hago. Sí. Miren. Yo ya pongo. El palito. O el taquete. Este si va. Apretadito. Sí. Apretadito. Lo voy a de aquí. Ya un poco más. Más. Flujito. Pero siempre deteniendo. Porque darle vuelta a la presión. Pues se despiga. Siempre deteniendo. Y que vayan al nivel. Y luego. En otro video. Les voy a enseñar. Otra manera de. Otro tipo de flor. Ahorita no les digo. Porque no se me viene. El nombre. Puedo enseñarles la flor. Pero no se me viene. El nombre ahorita. Mira. Aquí ya se despegó. Si le haces así. Mira. Ahí se pega. Con el mismo silicón. Ahora aquí. Ya vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Y cerramos. Apretamos. Que todo sea. Espérenme un poquito. Ya que estén así. Dale sus. Sus cospecitos. Como ven. Pongo un poquito silicón. Bueno pues. Ya les vamos a. Poner. Los detallitos. Vamos a empezar. Primero. Con esta. Voy a quitarme los silicones. Ok. Estos. Detallitos. Los compré. En la tienda San Miguel. Ahí los compré. Yo le voy a poner algo así. Tú la decoración. Como tú. Tú lo desees. Yo le voy a poner algo así. Sí. No. Sí. Lo que voy a poner algo así. Májale. No. Qué lleno. No. No. Tú le volés. No. 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 no 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 tenían muchos muchos así para decoración ando busque busque y no necesito ir a otra tienda donde vendan así cositas que sea para decoración aquí tengo una mariposa mariposita 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.